Y no nos podemos ir y dejar ir por la parte mediática, es decir, que de repente aparecen no sé cuántos bandilleros capturados. Eso se ha dado con frecuencia, es decir, la presencia de los militares, la presencia de la policía, ahora se ve posiblemente más, porque hay casos que pueden ser particulares, pero pueden ser representativos de mucha gente que dice, mira, aquí no había antes policía, ahora hay, pero el reto es el control territorial, es decir, y control territorial quiere decir presencia permanente, por un lado, disuasión permanente, por un lado, represión indeblemente a los que cometen delitos, al crimen organizado, y por otro lado, prevención. Y en este sentido también es difícil hablar o evaluar el plan, porque no hemos visto el plan, es decir, decir que tú vas a emplear una primera fase de represión y que a continuación viene una fase de prevención, a mí no me dice mayor cosa, es decir, eso no es un plan, esto es algo que ya hemos visto en otros momentos, es una fórmula mágica que se aplica en muchos de la integralidad en el combate a, digamos, a la inseguridad, que es la represión y la prevención, ciertamente. Nuestra labor, como analistas o la labor de los periodistas es tratar de verificar eso, porque aquí tenemos problemas de estadística, ¿te acuerdas? Porque antes incluso medicina legal te daba unos datos, la policía te maneja otros, si todavía no hay una integralidad, si no tenemos mucha confianza en los datos que nos dan sobre homicidios. Y si a la par aparece el tema de los desaparecidos, que igual no hay manera de saber si la mayoría de esos desaparecidos es homicidio, porque entonces había que contabilizarlo. ¡Gracias!